En México hay un mago, un mago al que no le puedes desmentir que su truco funcione. Claro, todo es un truco porque no hay magia, ni siquiera en aquella obra El Aprendiz, que vimos representado por Miki en fantasía. Pero existe ese mago, arte de magia, ¿no? decíamos, o varita mágica, o como por arte de magia. Pues así volvió a funcionar como por arte de magia en Tabasco. A ver, Marcos Hipólito, platícanos cómo actuó este acto sorprendente. Pues en cuestión de minutos, decenas de personas habitantes de la zona, esto pertenece al municipio de Macuspana, Tabasco, llegaron, saquearon, se llevaron toda la carga que transportaba un tráiler. Y es que era una mercancía atractiva. Ocurrió ayer como al mediodía y estaba repleto de cervezas. Esto ocurrió sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del kilómetro 30 más 500, y del crucero conocido como el Portón. En cuestión de minutos, antes del arribo de patrullas, llegó la gente, hombres y mujeres, a llevarse todo lo que podían. Incluso hay escenas muy curiosas porque una mujer obesa apenas y pudo brincar el muro de contención de concreto de la carretera para llevarse un cartón de cervezas. Otra mujer, muy contenta, en la batea de una camioneta pick-up, con al menos 10 cartones de cerveza, como que los estaba cuidando porque esos ya eran suyos. Los apartó. Ya los tenía apartados. Otros se llevaban los cartones al hombro, en motocicleta o como podían. Ese tractocamión con caja cerrada se salió del camino, terminó volcado sobre su costado derecho y quién sabe cómo se entera la gente, pero llega rapidísimo, cometen la rapiña y se llevaron todo. Es un festín. Pero lo curioso, yo no lo he visto, pero me imagino la cara, la satisfacción, la sonrisa, el contento de que algo que es como caído del cielo, como si fuera maná. Como da la impresión de que es una nación de ratas. Oye, no, qué horrible calificación acabas de dar. Es que es eso de que regularmente se llevan todo y que nadie se los impide. Es lamentable. ¿Para qué quieren cuatro, cinco, seis cartoncitos de cerveza? Están robando. Y robando a alguien que sufrió una desgracia. Y luego piden justicia. Y luego piden seguridad social. Y luego piden luz. Ah, bueno, ellos no, porque no pagan, son los de Macuspana. Y luego piden teléfono. Y luego piden todos esos... Son... Ay, es que se los dije. Un poco no lo merecemos. No, otra frase terrible. A ver, primero, que somos un país de qué, Mario? Damos la impresión de ser un país de ratas. Y luego Manelic redondea con... ¿Qué? No lo merecemos. Es que no podemos ser. Yo no admito que seamos así, que estemos así, que hayamos llegado a ese estado de gracia. Porque como si fuéramos inocentes. Pues estamos robando, estamos despojando. Y en vez de apoyar a los conductores o los lesionados, si es que los hubo, en vez de dar aviso y prestarse a... Cuidar la mercancía. Exacto, protegerla. Sí. Sí, sí. ¿Qué pasó? Es que ni siquiera se dan cuenta que eso nos va perjudicando. No, al contrario. Se van contentos. Se van llenos de... Tocados por la gracia de la fortuna, yo ya fregué. Y una señora empieza a apilar cartones, diciendo, esto ya me pertenece. ¿Por qué ley? ¿Por qué ventaja de haber llegado primero a eso? ¿Por qué?